Desde diferentes partidos de la oposición en el Congreso se manifestaron frente al Plan Nacional de Desarrollo, que según algunos legisladores debe el Congreso empoderarse en su rol como determinador del futuro del país. Estamos muy preocupados por la inversión en los territorios y en los diferentes departamentos. Mientras en Bogotá, Cundinamarca y Antioquia se proyectan invertir cerca de 255 mil billones de pesos en los territorios nuestros, escasamente contando unos con otros el promedio son de 20. Yo creo que eso no construye equidad social en los territorios. Pero si desde los independientes la equidad y las distancias son tema de análisis, desde cambio radical la extrañeza de la no asistencia de los ministros al Congreso sigue siendo una constante. Comete ese gobierno el mismo error de los anteriores gobiernos con el tema del Plan de Desarrollo, querer traer normas generales que se pueden discutir como leyes ordinarias. Ejemplo, la sacada de la policía del Ministerio de Defensa es un error de traerlo al plan de desarrollo. Es inconstitucional ampliar la base gradable de los arriendos de ese país. Los integrantes del Centro Democrático consideran que con la presentación del Plan Nacional de Desarrollo se pasó de discursos de odio en la plaza pública a los contenidos del articulado que mantienen su propia línea. Por otro lado pide facultades y aquí también estamos viendo y el país se está dando cuenta que dentro del gobierno hay seis gobiernos. Nunca habíamos visto una diferencia conceptual tan profunda del interior de un mismo gobierno y no sabemos cuál de los seis gobiernos es el que pretende gobernar en estos cuatro años. Por lo tanto, el tema de las facultades también hay que revisarlo. Los congresistas de las comisiones económicas del Senado y la Cámara tendrán nuevamente una cita con el gobierno para despejar dudas, aportar ideas, construir consensos, pero ante todo hacer del Plan Nacional de Desarrollo la bitácora del futuro.